Las mujeres felices somos más lindas Y cuando somos más lindas creemos más en nosotras Y si creemos más en nosotras somos más alegres Y cuando somos más alegres el mundo se contagia Y si contagiamos al mundo la vida nos sonríe Y si la vida nos sonríe somos felices Y cuando somos felices somos más lindas Ven a Belleza, ven a Falabella